Hola y bienvenidos al canal, donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. ¿38,8 mil millones en el Tesoro de Estados Unidos? Para estos multimillonarios, eso no es nada. Como sabemos amigos, el Departamento del Tesoro dijo que su saldo de efectivo cayó a 38,800 millones de dólares a partir del jueves, ya que Estados Unidos avanza poco a poco hacia quedarse sin efectivo para pagar sus cuentas. Eso fue significativamente más bajo que los 316 mil millones que el Departamento tenía en efectivo operativo, que se encuentra en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, a principios de mes. ¿Qué tan vacío está el cofre del Tesoro? A modo de comparación, 38,8 mil millones está a la par con el Producto Interno Bruto de Bahrein y Paraguay y es inferior al patrimonio neto de más de dos docenas de las personas más ricas del mundo. Por supuesto, gran parte de los activos de esos multimillonarios están vinculados a acciones, en lugar de activos líquidos. Pues amigos, aquí hay una lista de personas con patrimonios netos más altos que las reservas de efectivo de Estados Unidos, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg News a partir del jueves. Según la política editorial de la agencia de noticias, su propietario multimillonario, Michael Bloomberg, no se considera para el índice. Forbes, sin embargo, estima su patrimonio neto en 94 mil 500 millones de dólares. Bernard Arnault, director ejecutivo del Grupo de Lujo LVMH, 189 mil millones. Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, Tesla y Twitter, 179 mil millones. Jack Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, 139 mil millones. Bill Gates, cofundador de Microsoft, 125 mil millones de dólares. Larry Allison, cofundador y presidente ejecutivo de Oracle, 116 mil millones. Steve Ballmer, inversionista y exdirector ejecutivo de Microsoft, 113 mil millones. Larry Page, cofundador de Google, 112 mil millones de dólares. Warren Buffett, inversionista, 111 mil millones. Sergey Brin, cofundador de Google, 106 mil millones. Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Facebook, 92 mil 300 millones de dólares. Carlos Slim, inversionista, 90 mil 300 millones. François Zbeth en Court Meyers, heredera de la fortuna de L'Oréal y miembro del directorio de la compañía, 87,2 mil millones. Mookes Chambani, presidente del grupo energético Reliance Industries, 83,7 mil millones. Amancio Ortega, fundador del grupo de moda Inditex, 67 mil 100 millones de dólares. Jim Walton, heredero de la fortuna de Walmart, 66 mil 600 millones de dólares. Rob Walton, heredero de la fortuna de Walmart, 64 mil 900 millones de dólares. Alas Walton, heredera de la fortuna de Walmart, 63 mil 800 millones de dólares. Gautem Madani, fundador y presidente del conglomerado Adani Group, 63 mil 400 millones de dólares. Jacqueline Mars, heredera y copropietaria del fabricante de dulces Mars, 61,7 mil millones. John Mars, heredero y presidente de Mars, 61 mil 700 millones de dólares. Chong Sansan, fundador y presidente de la empresa de agua embotellada Nongfu Spring, 61 mil 600 millones de dólares. Julia Flasher Koch y familia, herederos del empresario Devin Koch, 60 mil 600 millones de dólares. Charles Koch, director ejecutivo del conglomerado industrial Koch Industries, 60 mil 400 millones de dólares. Michael Dow, director ejecutivo y presidente de Dow Technologies, 53 mil 400 millones de dólares. Alan Wathammer, copropietario y presidente de Chanel, 45 mil 900 millones de dólares. Gerard Wathammer, copropietario de Chanel, 45 mil 900 millones de dólares. Giovanni Ferrero, presidente ejecutivo de la empresa de confitería y chocolates Ferrero Group y familia, 43 mil 600 millones. Sam Ginning, fundador y director ejecutivo de la empresa de tecnología ByteDance, 42 mil 300 millones de dólares. Phil Knight, cofundador de Nike y familia, 41 mil 500 millones de dólares. Klaus Michael Kuhne, presidente honorario y propietario mayoritario de la empresa de transporte Kuminagel, 40 mil 900 millones de dólares. François Pinot, fundador del grupo de lujo Kiving, 39 mil 600 millones de dólares. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido, y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés. ¡Gracias! ¡Gracias!